... ...me gustan las cosas más sencillas... ...que no tenga tanto floripondio... ...para que los futuros contrayentes se centren en elecciones como esta... ...a mí me gusta más mantilla... ...una empresa sevillana ha desarrollado una aplicación... ...que les permite comunicarse de forma ágil y directa... ...con los invitados a la boda... ...permite comunicar, por un lado el novio... ...por otro lado la novia... ...con los usuarios de la aplicación... ...por medio de un chat en el cual se pueden juntar fotos... ...pueden dejar mensajes para el novio, para la novia... ...y eso ya no sólo durante la ceremonia y el convite... ...sino ya a posteriori. También los novios quieren siempre algo nuevo... ...que no hayan tenido otra pareja... ...hacer algo diferente... ...y esto cumple todos esos requisitos. ¿Dónde es la ceremonia? ¿Y el menú? ¿Cuál será el menú? ¿Alguna sugerencia para los novios? Wedding Up facilita además uno de los trámites más molestos... ...en la preparación de toda boda... ...la confirmación de asistencia de los invitados. Una contraseña y se bajarían a través de Google Play... ...o a través del iTunes Store... ...la aplicación para cada sistema operativo... ...ya sea para Android o para iOS... ...en el caso de los terminales Apple. Es una aplicación gratuita para los que se la descarguen... ...los novios tienen que comprarla... ...pero es totalmente económica... ...para que las compren ellos o se la regalen... ...cualquier amigo en vez de regalarle un sobrecito... ...pues le regala la aplicación y es totalmente asequible. Innovación tecnológica para hacer más divertida y llevadera... ...la preparación del enlace. ¡Gracias! ¡Gracias!